Y bueno amigos pues voy saliendo del segundo piso, aquí se alcanza a ver en el segundo piso para ir a la tienda de Pop Hero Shop, aquí tenemos que irnos hacia este lado, les voy a mostrar, por allá se ven muchos locales cerrados, o sea que por allá no tenemos a nada que ir, y bueno para ir aquí a la tienda de Pop Hero Shop es acá donde ustedes ven que fluye más la gente. Es súper fácil de llegar, vamos a dirigirlos para que ustedes vean cómo llegar, les recomiendo que ustedes cuando visiten la plaza si ven que hay saturación en los elevadores de gente, pues está súper fácil de subir las escaleras, están en el segundo piso, la plaza cuenta con elevadores, también cuenta con estacionamiento, y bueno pues también los voy a llevar aquí al local, vamos a dar vuelta inmediatamente. Hacia mi izquierda y en el local 246, acá está miren, ustedes van a encontrar esta tienda de juguetes donde manejan juguetes 100% originales. También un punto importante que les quiero comentar, que el mero día de Reyes no se sabe a qué horas va a cerrar la plaza, así que anticipen sus compras, también es probable que cierren un poquitito más tarde ese día de Reyes, pero pues yo se los haré saber por mi Instagram, así que los invito a que me sigan por mis redes sociales. También la tienda hace envíos a toda la República Mexicana y también aceptan pagos por tarjeta sin comisión, se aceptan pagos por transferencia y obviamente efectivo. También amigos les voy a dejar en la pantalla la mecánica de venta para que a ustedes les facilite hacer su compra. Y bueno pues en esta tienda van a encontrar juguetes 100% originales y bueno pues también hay funkos que estos se venden ahorita por unidad. Recuerden que en esta tienda venden por ejemplo juguetes que son por mayoreo a partir de tres piezas y también hay mayoreos a partir de caja, hay variedad, mucha variedad en funkos, están súper hermosos, vean nada más. Les repito chicos, son 100% originales, todo, todo es original y bueno tienen diseños súper padrísimos. Miren por este otro lado, vean nada más que cosa tan hermosa, miren por aquí y bueno pues los voy a llevar a dar un recorrido aquí en la tienda para que ustedes se animen a venir y comprar para que ustedes vean lo que tienen en existencia. También los invito a que ustedes vean los videos anteriores que hay en el canal porque ya les he grabado videos en toda la tienda y se les ha dado precio de todo, de todo, de todo, de todo. De las mochilas, de los juguetitos de aquí, ya tienen ustedes recorrido de todo y precios de todo. Pero pues lo nuevo que llegó, eso sí les quería dar yo este, sus precios con el apoyo de Eric. Vean nada más estas chuladas de muñecas, son grandísimas y también aquí hay otras muñequitas muy bonitas. Están los muñequitos de Sonic. Están por acá lo que son las muñecas que ahorita verán en la descripción de ellas. Por acá, vean, todo lo que manejan, todo lo que manejan y también tienen aquí unas palomeras súper padrísimas que ahorita se las voy a mostrar. Así que chequen los videos anteriores, aquí te va a aparecer en la pantalla, te lo voy a dejar también en la caja de descripción, el link directo para que puedas ver los juguetes que ya les grabé con anterioridad. Y miren qué belleza, hay muchos juguetes muy padres, son originales. Y acuérdense que en Día de Reyes todo se agota súper rapidísimo, así que para que anticipen sus compras. Todo esto ya se los grabé, pero venimos a dar un repasón. Vean esta muñeca, está súper hermosa, su cabello es tipo slime. Miren, por acá hay otra. Están padrísimas. Vean toda la variedad que tienen aquí. Así para que ustedes la vengan. Esta muñeca me fascinó. La colita es de agua, ustedes la voltean y se mueve esta colita de aquí. Está preciosísima. Y por acá están las palomeras que les mencioné. Están hermosísimas. Esta es la de exhibición. Obviamente que a ustedes se les va a entregar cerrada. Miren nada más, está preciosa. O sea, viene con los muñequitos. Miren este Scooby. Está precioso. Los vasos de Bob Esponja. Vean. Vean qué hermosos está. Aquí está la otra. Miren. Esta también es una palomera que también tiene luz. Por adentro tiene el foquito. Prende. Y también ya les he mostrado estas maletitas. Que son como cocinitas. Miren. Para que las niñas jueguen. Vean qué bonita. Esta viene con todo lo que ustedes están viendo aquí. Es su set de cocina. Para las bonitas de la casa. Y también para los guapos de la casa. Hay mucho Mario Bros. Está también Sonic. También están la muñeca Miraculous. Que también les gusta mucho. Y bueno. Pues ya aquí ustedes están informados. De todo lo que manejan aquí en esta tienda. Y ahora pues vamos a comenzar con esto nuevo que llegó de Mario. Llegaron muchas cositas de Mario. Están súper padrísimas. A mí me emociona mostrarles todo esto. Y bueno. Pues ahorita nos van a ayudar para la descripción y el recorrido. Eric nos va a apoyar. Y bueno. Pues vamos a comenzar. Hola. Muy buenas tardes. Este es un barco de Mario Bros. Sí. Este contiene la figura de Mario Bros. La cabeza de Bowser. Y aparte tiene sonido que le aprietas aquí. ¿Luz? ¿Tiene luz? No, no tiene luz. Nada más tiene sonido. Sonido. ¿Este qué precio tiene? Esta es $1,350 la pieza. $1,350. La quien guste mayor que se contacte con nosotros. Le damos el precio mayor. Ah, muy bien. Sería por caja. ¿De por caja? Sí, es por caja. Ok. Sí. Este tiene sonido en todo. En lo que es gorro. En los manos. Y en el pie. Este lo tengo $1,250 la pieza. $1,250. Obviamente que todo lo que se lleven por volumen baja de precio, ¿verdad? Sí. Si quieren por caja, sí. Ok. ¿Qué más? Todos los distribuidores de Mario Bros. y Sonic. Ok. Todos son 100% originales. Cabe resaltar. Sí, todos son originales. No vendemos nada así. Pirata. Ajá. Sí. También tenemos los sets de Mario Bros. Estos los tenemos en $500 pesos, cualquiera de los dos. $500, cualquiera de este o este. Quien tenga el castillo o el barco, pues ya es algo adicional que metes a... Al complemento. Ajá, complementos. Sí. Tengo el castillo ahí arriba. Ese está en $1,100. ¿Dónde está la princesa? Ajá. Ese nada más tiene puro muñeco. El castillo. Ajá. Y me va a llegar otro castillo que ya tiene... Que es el que tiene sonido. Ah, sí. Ese me llega el día de mañana. Ese va a estar en $1,400 pesos. ¿Y el castillo este qué precio tiene? $1,100. $1,100. Bien. ¿Y qué más nos muestras? También manejo Lego de Mario Bros. Este que está por aquí. Ajá. Ah. Este Lego... Este Mario se le... Tiene luz y sonido. Tiene más de mil piezas, ¿verdad? Por lo que veo mil... Diez pies. Mil diez piezas. Ok. ¿Qué más por acá? ¿Sonic? Eh, de Sonic. Tengo Radio Control. Que es Shadow. Sonic. Están $550 la pieza. Radio Control. Si también requieren por caja, también le damos precio por caja. ¿Y ese que está yeladito, qué es? Este es un juego. Lo armas, o sea, viene... Viene así este, para armar. Ya que esté armado, lo pones aquí, creo. Y no sé si le aprietas y gira. Algo así. La verdad, este es producto muy nuevo. Apenas me llegó ayer. Ah, ok. Todavía no lo abro, todavía no lo ocupo. Bien. Y también tengo la pista de Sonic. Esa la tengo ahorita en $800 pesos. Viene con dos carritos, ¿verdad? Vienen dos carritos y dos controles. Para que jueguen individualmente. Ah, ok. Me llegó... Este, este sí es nuevo. Está bien padre. Este, este es el sonido de aquí y lo dispara. Ah, aquí se ve que ya dispara. Ajá. Está enorme la caja. Y precisamente, pues, para eso son los sets. Para llenar los castillos. Para complementar. Y el barco. Ajá. Para crear grande la colección. Así es. Acá también hay otro. También tengo el carrito de Mario Bros. Este gira a $360 pesos. Este lo tengo en $1,250 pesos. Muy bien. Ay, está muy padrísimo. O Bowser contra Mario Bros. Así lo tengo en $850. Ay, está padrísimo. Me encanta. También me llegó Donkey Kong. $480. ¿Y este qué función tiene? ¿Tiene alguna otra función? Eh, no. No, este, nada más. Se le mueve todas sus partes. Los brazos, piernas, cabeza. Ah, ok. Sí. Mira, también tengo esta promoción, el Forky. Tiene sonido. Y esta de oferta. Están $250. Ah, ok. Eso. Ah, sí, es verdad. Sí. También esto es original. Todo es original. Todo es original de Disney. Sí. También manejo lo que es el Buzz Lightyear. Ese es el que tiene 55 frases en español. Es el que tiene el certificado. Porque hay muchos parecidos, pero no traen el certificado. Ah, también dice que tiene el bus y sonido. Sí. Tiene que ver muchos. Porque luego la gente piensa que está muy caro, pero no es por el certificado. Ok, de autenticidad. Ajá, exacto. Porque no tiene certificado, están como en mil y cacho. Ah. Este yo lo tengo en 2,500. Pero es 100% autentical. Ajá. Es como que la réplica, ¿no? Sí. También manejo para niños la LOL. Las LOL. Esta es la Jumbo. Esta es que contienen. Esta viene la muñeca y 15 sorpresas. Así como tú vas abriendo, destapando así la muñeca, va saliendo sorpresa tras sorpresa. Ah, bien. Está muy padre. Sí se emocionan mucho las niñas. Las niñas. ¿De esta me recuerdas el precio? 350 la pieza y 320 la mayoría va a partir de 3 piezas. De 3, sí. Ofertas en muñeca. Tengo desde 650, 530, 750, las que tienen luz y sonido. Ah. 220. Que sería como esta. También manejo descuentos adicionales porque la caja me llegó maltratada y les puedo hacer un descuento. Ah. Porque hay clientes que no les afecta que la caja esté maltratada. Sí. Entonces yo les hago un descuento adicional ya aquí en tienda. Ah, perfecto. Hay de todos precios. Y me dicen que son musicales, ¿verdad? Por ejemplo, esta. Sí, tengo muchas musicales. Canta y brilla. Ajá. Ah, bien. Ahora sí que tengo de todo. Si quieres musical o qué quieres que brille. Y las básicas que no tienen nada, también las tienen. Bien. Está, se ve bonito. Ay, está padrísima. Sí, está muy padrísima. Esta tiene hasta agua en la colita. Esta tiene agua en la colita. Sí. Vean cómo se mueve eso. Ah, está padrísima. Ay, está bien bellísima. Me gustó muchísimo. Y los ojos también así llenos de glitter, bien bonita. Está bien linda la muñeca. Ajá. Entonces canta. Esta está en 1300. Ajá. También dice que canta en español. Sí. Tiene idioma inglés y español. Estos dos modelos que vienen así como en cápsula. Este está en 350 la pieza. Sí. Y también tenemos mayoreo, 320 mayoreo. Contiene 15 sorpresas cada uno, ¿no? Ajá. Sí. Contiene 15 sorpresas y la muñeca al contacto del agua del cabello cambia de color. Ah, ok. Igual esta. O en derrumbra. Esta también la tenemos en 350 pesos. Oh, ok. Y 15 sorpresas. Ah, está padre. Están muy padres. Sí, se venden mucho. O también tenemos la básica. Lo digo básica porque es más chica, ¿no? Sí. Es esta. Esta la tenemos en 160 pesos. Ah. ¿Y esa es con cuántas sorpresas viene? O no viene con sorpresas. Esa sí. Trae siete sorpresas. Ah, sí. O sea, trae la muñequita más todas las sorpresas. Ok. Así como vas abriendo, van saliendo sorpresas. Ah, ok. Qué padre. Y este también tengo mayoreo. Mayoreo en esas piezas de LOL. Ajá. Sí. Y este... Está muy padre y lo tengo a buen precio. Amazing surprise. Ajá. Este contiene 14 muñecas exclusivas. Ajá. Con... Este... Con muchas sorpresas. Catorce. Más de 70. Ajá. Sí, aquí dice más de 70 sorpresas. Vean. Y este, ¿qué precio tiene? Este lo tenemos en 2.500. Ah, está excelente. Para hacer 14 muñecas. Por ese ya nada más me quedan dos. O sea... Que se apuren porque si no se les agotan. Y ese ya no me va a llegar. Ah, ok. Es lo único que tengo. Está bien. Ahorita lo que es juguete. De temporada. Mario Bros, Sonic y LOL y princesas. Les recuerdo que estamos en Isasaga 89. José María Isasaga número 89. En el segundo piso. En el local 246. 247. Van a encontrar gran variedad de pistas para carritos. Funkos. Van a encontrar también las famosas muñequitas LOL. También hay un elevador especial para que ustedes puedan bajar mercancías. Si necesitan requerir un diablito. También hay elevador especial para que ustedes puedan bajar su mercancía. Así que aquí ustedes van a estar cómodos en el segundo piso. Pueden subir escaleras. Igual bajarlas. Si no estamos en un noveno décimo piso. Aquí está súper fácil. Y bueno amigos. Ustedes pueden consultar su catálogo que está disponible por Whatsapp. Pero eso sí. Ahorita como ya se acumuló la compra de Reyes. Pues ahora sí que todo lo que ustedes están viendo es lo que tienen ahorita disponible. Ahorita no están consiguiendo por ejemplo piezas especiales de Funkos. Eso es algo que les quiero aclarar. Porque luego solicitan algunos Funkos que no tienen ellos disponibles. Y ellos pasando la temporada fuerte de Enero. Ya con toda calma les pueden conseguir el Funko que ustedes estén necesitando. O algún otro juguete que deseen. Y bueno amigos. Yo me despido de todos ustedes. Espero que vengan, hagan sus compras. Las muñecas están divinas. Están hermosas. Tienen luz. Prenden. Y hay otras más sencillitas. Y también más económicas. Ahora sí chicos. Nos vemos en un siguiente video. Recuerden que estamos en Pop Hero Shop. Y nos vemos en un siguiente video con más actualizaciones. Bye.